¡Uff! ¡Hale hermano! ¡Una quilada! Ahora si estamos estamos listos señores para la pesca acá ahorita hice un lance acá ahorita hice un lance le puse sardina y acá voy a hacer este otro lance también señores con esta caña les voy a mostrar estoy usando una caña de 7 pies con un carrete 2500 y esta tiene una línea de 6 libras así que saludos a todos amigos y gracias a todos los que ven los videos siempre ya saben se les agradece mucho acá un plomo de media onza con su perlita destorcedor y un líder de 2 pies con un anzuelo número número 4 y están bien señores entonces venimos por por striper más que nada pero al final del día de repente se prende algo diferente ahí están jalando ¿Va? eso es todo aquí venimos con Carlitos entonces lo que hago amigos le pongo un pedazo de lombriz ahorita ahí feliz año para todos amigos acá estamos ya ahorita iniciando el año en la pesca haciendo lo que nos gusta ahí a todos los pescadores saludos y los que se van de pesca en esa semana suerte le puse un pedazo de lombriz lo bajo todo ahora le pongo un pedacito de sardina vean un pedazo nomás para ponerlo acá en la punta del anzuelo ahí está ahí está miren señores ahora voy a bajar el la lombriz para que tape el anzuelito y recordemos que el starter es un poco este fino desconfiado para comer entonces pasado a eso pienso que es bueno que se le tape el anzuelo para que se anime a morder más así que ya está señores y vamos a iniciar la pesca esta mañana hace un poco de viento ojalá y el viento no nos vaya a afectar la pesca el día de hoy porque a veces cuando hay viento no mucho se puede pescar se mueve mucho la línea entonces el pescado anda un poco a risco pero de igual forma amigos acompáñanos en esta aventura vamos a los striper con la lombriz de pata y la sardina así que a los que siempre pescan en striper les recomiendo que usen sardina también lombriz que eso siempre nos ha funcionado a nosotros en la pesca de striper acá en california acá estamos en el casting lake así que bueno acompáñanos en esta aventura de pesca señores a ver que sale hoy todo lo que salga ahí lo van a estar viendo vamos a iniciar señores voy a hacer este otro lazo lazo esta es que también todo este señores hace algo de viento amigos como les comento ojalá ahí está mire esa está jalando carlos esta vez le dio todos jalones ahorita a la otra caña si a esa que está acá si si oh vaya ok perfecto ahí está amigos entonces acá anda carlitos ahora que me acompañó en esta pesca acá están todos sus chunches mire ahí está la sardinita acá está carlitos como estamos carlitos buenos días y feliz año carlitos igual listo está bueno el frío simón está jalando va eso es todo carlos entonces este suerte y gracias porque hoy venimos a pescar la primera pesca del año y a ver cómo nos va estamos con todo va con la licencia ya todo listo eso es todo para evitar un tique así que ahí está carlos con sus dos cañas igual está pescando con sardina y con lombriz así que a ver qué sale hoy carlitos y suerte men ahí este ahorita estamos con todo y pues vamos a iniciar acá también está listo él miren este va a estar aventando este shot dice que está listo para aventarlo nomás que ya se preparó entonces señores ahorita nomás de esperar el pique vean está bien chulada por acá el casting ley les voy a mostrar algo está muy muy bonito ya el sol salió es lo bueno porque si hace viento a ver si se escucha bien el audio vean acá cómo está el asunto que por cierto este como les comenté la otra vez el lago sigue estando bien bajo vean allá en el barranco ese de arriba siempre ahí llega el agua pero ahorita como han compuesto allá la torre donde pasa el agua de 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 acá al otro lago pequeño entonces le han bajado bastante agua pero sí una chulada señores ahí saludos para todos saludos a a william tal vez la otra semana nos vamos de pesca saludos a chui también que ahorita anda de vacaciones saludos a césar saludos a don ubaldo también a doña silvia a a todos los amigos pescadores a los que ven los videos de otros lugares hay saludos amigos entonces a acá esta me jaló yo creo ahorita no la línea está bien floja señores esta me dio un jalón carlos porque la línea estaba bien floja men si me allá anda allá anda allá anda bueno amigos entonces aquí está jalando mire 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 esta roja está jalando vamos a ver si se iba a prender vamos a ver señores va a ver una pequeña otra cosa amigos que a veces el striper hay que engancharlo porque a veces está comiendo está jalando anda desconfiado y hay que estar listo con la caña en la mano para hacer el 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 jaloncito para engancharlo entonces esa es una cosa bien importante para la pesca de striper porque a veces se la pasa en todo el día jalando y a veces jalan despacito yo sé que en algunos estados de repente yo te he pedido que la pesca siempre cambia en todos los estados el pescado en ciertos lagos puede comer diferente tal vez les ha tocado suerte de que lleguen a morder de un solo pero a nosotros nos ha tocado así algunas veces pero otras veces también nos hemos tenido que enganchar para poder sacarlos los pescados así que bueno estamos empezando la mañana este yo diría que bien aunque sea pequeño pero ahí está señores pequeño striper ahorita le voy a sacar el vean ahí está la lombricita solamente la sardina se llevó vamos a regresar de volada se fue señores voy a agarrar otro pedazo de sardina entonces hacemos la misma operación amigos ah ahí se prende un grande pedazo de lombriz a esa ya le jaló dos veces pero como que no 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 quiere anda desconfiado el striper desde hoy jaló duro pero ahorita jaló despacio entonces vamos a ver tengo que estar más listo para hacer el enganchón el enganchón el jalón es lo que les digo a veces no se prenden solo ahí está desde el lombriz ahora un pedacito de sardina solamente para que el pescado ahí está se anime agarrarlo y cubra el anzuelito también así que voy a hacer el lance por acá ahorita y 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 cambio de de ahí también señores la caña roja sigue sigue dando y la otra nada no no tiene que haber nada ahí también señores también ese ya ya está siempre con cuidado porque ese striper tiene mucha mucha espina entonces una vez que lo agarramos presionamos duro para que no nos vaya a apoyar porque la verdad que si pullan bien bien fuerte ahí está señores es todo carlitos aquí está otro miren señores es todo carlitos está chulo men hombre como no eso ya están de lo mejor calidad miren 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 saca línea ese saca línea miren 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 aquí se pidió uno uno grande amigos a ver si logramos sacar para hacer un vaso para hacer un vaso un striper y el otro también me dejó duro miren ese está está bonito miren ajá sí 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 vamos a ver si lo sacamos y aquel también le no hay limo pero en la misma dirección aquel también le dio un jalón duro miren sí 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 miren carrito jajaja está bueno este no hay que verlo si no lo sacamos porque estoy usando línea delgada miren estoy usando línea delgada miren no se vaya a meter ahí en el palo ese porque ahí va a romper la línea no se va a meter a meter sí 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 ¡Hajaja ¡ miren! ¡oh! está está ¡oh! estaban ¡oh! miren amigos estaba tranquilo cuando yo le di un jalón hay que tirar con esa caña hondo miren señores un buen striper que chulada si esta bueno ese es el del día yo pienso a ver si se prende otro si como no no si esta grande ahí esta amigos ahí salió ahorita ese ese buen striper ahorita vamos a ver si sacamos otro ahí esta salinita y su pedazo listo a ver si podemos con suerte sacamos otro bueno señores vamos a ver amigos una chulada señores una chulada caendo y de volada de volada señores también esta bonito no? miren o si es no? o si es no? o si no? ajá entonces señores otra miren hemos soltado varios más pequeños que esto porque la verdad si es tan pequeño pero ese esta ya más más mejorón así que ahí esta señores más sexy oh si una chulada esta rojita con esa he estado sacando varias y con la otra caña no solo me ha estado jalando y pienso porque como estoy más al pendiente de esta caña entonces pienso que es lo que está pasando estoy enganchándolo por eso y aquí ya no me jala estoy esperando que se prenda solo pero yo creo que eso no no va a pasar carleta ahí está jalando ya señores voy a ver si lo puedo enganchar ahorita ahí está miren señores vean señores todos están igualitos miren apenas lo enganché apenas lo enganché señores vean como viene vean 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 tantito ahora si en el mero piquito se enganchó vean por eso le digo que hay que engancharlo porque si no no se no se prenden ahí está señores ahí estaba este carlitos yo creo que ya le quito la carna o no ahí está miren ahí está miren tiene miren si apoyapas ahí está señores miren 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 está chulada no ahí está señores otro la verdad que está bien también activo apenas venía agarrado también vean miren señores vean quieto, quieto díganle quieto va, díganle ahí está señores, vamos a ver si me engancho otro por acá ahorita ¿la agarró? si ¿estás bien señores? es que nomás caen casi no paga ¿está chulo no? también señores una chulada miren amigos ¿viene otro Carlitos? eso es todo Carlitos ahí está miren el Carlitos sacó otro miren ahí está ahí está señor de volada de volada ¿viene? miren ¿qué le dijo? una Blue Gild vean señores, salió una mojarra, una flugil, esta buena o? una chulada, ahi esta señores, con la lombriz, se prendió con lombriz de pata ajá, chulada no lo creo si, otra flugil salió en esa otra, salió duro en esa otra mire no, esa es una striper, ahi esta otro señores si, ah? una chulada señores vamos a ver ahorita esta frío ah? y ustedes señores, otro frío lo perdió si, pleitistas son bien peleoneros ahí está, miren señores ya me he pillado bastantes veces con eso entonces, de volada ahí está, miren este lo voy a soltar porque está un poco pequeñón de volada se va de volada viene eso es todo eso es todo Carlitos eso es todo Carlitos ahí trae Carlitos otro, miren señores oh, está chulada papá no hombre, ese sí está bueno ahí está está mejor, ¿no? sí bueno señores, acá cortamos ahorita el video ahí salieron varios striper y salió el grande también que se perdió hace rato así que estuvo buena la pesca diría yo, estuvo activo miren, ahí salieron varios medianos y ese grande también soltamos también varios soltamos ahí varios así que amigos ya saben acá estamos activando la pesca nos sirven haciendo lo que nos gusta la verdad que cuando aplique esta bueno se la pasa dando calidad a veces se pone un poco lenta la pesca está un poco despacio pero ahorita son como a eso de las 10 de la mañana y ya nos vamos a ir ahorita con Carlitos acá está Carlitos juntando sus cosas vámonos Carlitos juntando las cosas ya, miren ya hace frío es todo Carlitos estuvo buena la pesca, va ahí está el puño, miren así que un gusto Carlos pescar hoy este como dije en la mañana iniciando el año y pues empezamos con el pie derecho porque no fue bien en la pesca exactamente así que Carlos pues ahí estamos Carlitos y pues tenemos un gusto y ahorita sí para la casa ya acá a guardar las cosas ahí tiene Carlos sus cañitas ya a cocinar los striper y no se les olvide amigos agarrar su licencia de pesca porque ya estamos ya hemos iniciado un año nuevo y pues de repente se nos olvida se nos pasa por alto pero este hay que agarrar la licencia de pesca para andar bien en regla y pues ahora sí amigos ya saben suscríbanse al canal dejen su comentario vienen más videos nuevos y muchas gracias por el apoyo que nos dan siempre este acá en el canal Pescando y Conociendo acá estuvimos pescando hoy en el Castellay este estuvimos aquí tranquilos un rato pasándole bien con Carlos y pescando también así que ya estamos amigos y nos vemos en un video este pronto señores voy a sacar mi otra caña que está por acá ya para irnos y nos vemos en un video y nos vemos en un video y nos vemos en un video